¿Qué pasa chavales? Soy Magno, estoy aquí para comentaros que dentro de poco voy sacando una serie de vídeos que se van a llamar MGM Street Vídeos, en el que vamos a ir soltando temas diferentes y temáticas diferentes a los que suelo hacer en los vídeos más profesionales. En estos vídeos voy a intentar mostrar un poco más la realidad del día a día que vivimos y para que tengáis material y podáis visualizar todo lo que andamos haciendo. Un saludo chavales.